La incertidumbre de los obreros encargados de las instalaciones y reparaciones de agua y alcantarillado en Machala terminó este lunes después de tres semanas de desocupados. Por mi lado contento porque estamos llegando a un acuerdo con el trabajo. Gracias al presidente y gracias a las personas que se han ayudado. Es que vivieron días de angustia sin trabajo, desempleados, fueron abandonados por sus patronos anteriores. Ahora la mayor parte de ellos recibieron la indumentaria del Midubi. En estos momentos uno ya tiene una estabilidad laboral. Eso era el pensar de todos los compañeros de aquí. Fue en una pequeña sesión que el gerente de Triple Oro en estado de excepción transmitió la buena nueva. Y estamos incorporando a 55 trabajadores de manera permanente y con todos los beneficios de ley. La calma volvió a los corazones de los 55 jefes de familia, asegurando su sustento, demandarán a las tercerizadoras que vulneraron sus derechos laborales durante 11 años. Gracias. 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 Gracias.